Muy contento, muy contento de estar aquí en San José, acá por la Bahía, y muy agradecido por esta invitación, por este espacio que nos están dando. ¿Se entiende a mí cómo está aquí? Pues bueno, mira, ahorita andamos por acá echándole ganas con el trabajo. Son las primeras fechas del año, nos tomamos unas vacaciones por ahí y nos tomamos un tiempo para grabar el próximo material, que ya está próximo. Y ahorita pues ya empiezan las fechas, las fechas ya del día de hoy, por cierto. Empiezan las fechas por acá en Estados Unidos. Así es, el día de hoy vamos a estar por acá en el Paladium de Sanibel. De este, hay para que se vayan, van a estar grabando ahí Mundo, vamos a estar grabando totalmente en vivo, de Reventón, vamos a estar de Reventón.